Compartir pues las responsabilidades y las tareas derivadas de la convivencia familiar, del tiempo libre y del trabajo, compartir en definitiva todas las vivencias, son los cimientos de un nuevo marco de convivencia basado en un modelo de familia, escuela de democracia. Así pues, vuestra elección, que es libre y que es voluntaria, os compromete en este acto frente a vuestros familiares, frente a vuestros amigos y amigas, a cosas que teóricamente tendréis claras, pero que será necesario hacer realidad en la vida cotidiana. Bien, pues ahora, en esta parte voy a llamar a un amigo vuestro, Jorge Montiagud, que va a presentaros, creo, a algunas personas que quieren deciros algunas cosas. A ver, se me escucha bien, ¿no? Soy nuevo en esto de ser maestro de ceremonias. Bueno, buenos días a todos, gracias al señor alcalde por esta introducción. Para los que no me conozcan, poco tengo que ver yo con las representaciones de la autoridad civil y para vuestra tranquilidad con bodas.net tampoco, aunque sea nuevo yo con esto de maestro de ceremonias, igual luego quizás me podéis votar ahí, ¿no? Yo soy Jorge y soy amigo de los novios, tengo la suerte de haber visto crecer a esta pareja desde el principio de los tiempos y yo creo que, como todos los que estáis aquí, que habéis conocido este amor desde algún punto de su camino, ¿no? Por una parte, os tengo que decir que el crédito que estemos aquí hoy hay que dárselo a Carlos, que estuvo preparando el terreno durante dos años antes de que empezasen a salir juntos. Así que años que estuvieron marcados por distintos eventos, pues como os podéis imaginar, ¿no? Esto de la... esta edad entre los 18, los 20, que celebras cumpleaños de mayoría de edad, que empiezas a salir por la cañada, que hay festividades como las fallas, que te dan esa valentía para declarar tus intenciones, ¿no? Y bueno, ahí estaba Carlos, Carlos que es la viva imagen de persevera y triunfarás, porque al final, al final lo consiguió. Y bueno, hay que decir que Carlos, pues vale, está destacando por su insistencia, pero a Laura no la podemos sacar de la ecuación porque con sus habilidades detectivescas solo le llevo dos años caer en las redes de Carlos. O sea, que es, nada, chica rápida. Milagro o no, tenemos la suerte de estar aquí hoy para celebrar vuestra unión, chicos. También os voy a decir una cosa, en la vida de Laura sabíamos que este día iba a ocurrir, porque Laura, si siempre ha soñado con algo, ha sido con casarse. Pero al poco de salir con Carlos, sabía que él iba a ser su víctima. O sea, eso estaba clarísimo. De hecho, os voy a decir más. Cuando Carlos le pidió la mano a Laura, mientras Laura iba diciendo el si quiero, casi casi iba sacando la carpeta con todo el ganizado de debajo de la cama. O sea, que que estemos aquí hoy, vamos, esto es un plan minucioso que ni en la casa de papel se ha visto. Pero bueno, la verdad es que, chicos, el día de hoy hay un primer concepto que creo que marca este día, ¿no? Que es la familia. Que como concepto sí es bastante amplio, ¿no? O sea, la familia ya sabéis que se mide en número, en apellidos, aunque no se compartan, en reuniones, en recuerdos. Se puede decir que estar en familia es estar en casa, ¿no? Como estamos aquí hoy todos, hoy estamos en casa. Vosotros habéis conseguido ser los cimientos, ¿no? Que hoy reúnen a todos los miembros de esta gran familia que habéis construido a lo largo de vuestro camino. Y hablando de familia, hay dos personas que han crecido desde el principio de sus tiempos, porque llegaron después que vosotros, y no les gustaría que pasase este día sin compartir unas palabras con vosotros. Así que, Marta y Paula, si podéis venir aquí. Bueno, no voy a mentir. Ya sabéis que llevo pensando en este discurso desde hace algún tiempo, casi casi con tanta previsión, como cuando Carlos se mandó un correo a sí mismo hace tres años, con la talla de un anillo que se había comprado a Laura, para acertar cuando llegase el momento de comprárselo él a ella. Así que ahí va. Laura, Carlos, quiero dar las gracias por ser ejemplo de cariño, amor y respeto, porque para mí, y sé que para muchos de nosotros, sois un referente de lo que significa querer bien. Porque tengo la suerte de que os he visto estos once años elegiros día a día y buscar soluciones juntos a problemas que han ido surgiendo, desde el entendimiento, la comprensión, y desde ser la mejor versión de vosotros mismos. Os he visto cuidaros y daros la mano en momentos de necesidad, así como impulsaros el uno al otro hacia nuevos retos y felicitaros y celebrar cada logro conseguido. He visto a Laura aprender sobre loros, tortugas y a relativizar las cosas, y a Carlos aprender a comer mandarinas y sobre el lenguaje emocional. Os he visto también reiros a carcajadas recordando vuestros momentos más ridículos y chincharos por decir quién frega más los platos de los dos. He visto a Carlos bastantes veces dejar que Laura elija la peli aun sabiendo que se va a quedar dormida media hora más tarde, y a Laura buscar su beso de despedida aunque se vayan a ver dos horas más tarde. Y bueno, puede que parezcan gestos pequeños, pero para mí son una gran demostración del vínculo tan especial que habéis creado y que seguís alimentando día tras día. Y también me parece que son pruebas más que suficientes de que tendréis el amor y la fortaleza necesarios como para superar y disfrutar todas las vivencias que os depara el futuro. Porque por separado sois dos personas increíbles, pero juntos sois insuperables. Así que nada más que añadir que deseo toda la felicidad del mundo para vosotros en este día y todos los que están por venir y que podamos seguir compartiéndola con vosotros. Hola a todos y a todas. ¿No os imagináis lo difícil que es expresar todas las emociones que siento ahora mismo al estar aquí delante de todos vosotros y vosotras mientras veo a mi hermano y sentado junto a la mujer de su vida a punto de dar el sí quiero? Parece que fue ayer cuando estaba acompañando a mi hermano a ver los anillos de pedida, pero mañana era exactamente un año desde que eso pasó. Y fijaros, aquí estamos, celebrando uno de los días más importantes de vuestras vidas. Carlos, te seré sincera. Me resulta difícil ver cómo crecemos tan rápido y cada uno forja su propio camino. Perdón. Siempre hemos estado juntos en cada paso que dábamos durante nuestra infancia. Y como buen hermano mayor me has cuidado, me has protegido y has aguantado como mejor has podido mis demostraciones de cariño excesivas. Siempre has sido mi guía y mi ejemplo a seguir. Y por eso solo tú pudiste hacerme ver la cola del ratoncito Pérez en la esquina de mi habitación. Y aunque estas palabras no suele decirlas mí a menudo, hoy lo digo alto y claro. Te quiero y te admiro, Tete. Laura, solo puedo darte las gracias. Gracias de corazón por todo el amor y el cariño que nos das y por dejar que me acurruque entre tus brazos desde el primer día. Pero sobre todo, gracias por estar siempre a pie de cañón, por cuidar a mi hermano, por guiarle, animarle y aconsejarle. Por la paciencia que tienes con él y por estar a su lado siempre de manera incondicional. Gracias por llegar a nuestras vidas y por formar parte de nuestra familia. De verdad que no puedo estar más agradecida. Solo hay que miraros para entender lo que hoy celebramos. Me basta con ver lo felices que sois cuando estáis juntos para saber que estáis hechos el uno para el otro. Por lo bien que os complementáis y que os queréis. Porque día tras día, desde hace 11 años, habéis demostrado ser el claro ejemplo de querer con ganas, de querer bien, de querer de verdad y de corazón. Y es verdad eso de que la familia nos elige, pero yo os escogería mil y una veces sin dudarlo. Estoy encantada de veros tan felices hoy y os deseo que esta felicidad dure para siempre. Os quiero muchísimo. Pero un momento, porque no quería despedirme sin decir estas palabras que me recomendó mi hermano que dijese. Hoy se casa y mi hermano ya iba a la libre. Así que ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Bueno, Carlos, que recibas tanto cariño, esto va a jugar en tu contra, ¿eh? Que recibas tantos abrazos. Bueno, pues ahora chicos, ahora hemos tenido la familia de sangre y ahora vamos a por esa familia que se elige. Que no es por nada, pero la verdad es que estos dos han sabido muy bien elegir a sus amigos. Así que, por favor, ahora entra en Cris y Car. Que... Venga, sin miedo. Yo esto me lo tengo que bajar, ¿eh? Bueno, Adri y yo nos sentimos muy orgullosos de poder decir unas palabras en este día como amigos casi familia, que somos del novio, y también en representación de un grupo de amigos que han vivido prácticamente todas las etapas de su vida, ya que estas palabras son de parte de todo el grupo. No os queremos aburrir mucho, pero necesitamos compartiros lo que Carlos significa para todos nosotros. Carbí, Pipi, Carbón, Carlos B, Carlos La, Carlos Virula... O Carlos. Siempre ha sido nuestro primero en todo. El primero en llegar al cole, el primero en enterarse de todos los cotilleos, el porteo del equipo, y como no, el primero en casarte. Como ya hemos dicho, hemos vivido todas estas etapas. Desde que enseñabas el culo en el patio con el famoso sanchanchamparanchan hasta que ahora te has hecho todo un profesional del padel. Todo ello pasando por luces y ventanas rotas sin querer, expulsiones de la clase de teatro inmerecidas, agresiones con diccionario, él lo podrá explicar, las bicis y motillos por la cañada, tardes y noches infinitas en la pinada, la búsqueda de cartones para los disfraces en carnaval, los partidos de los agua del grifo, los ensayos de los pacos, tenerte al lado para celebrar los goles en Mestalla, o esas fiestas cañadienses que tanto hemos disfrutado. Gracias por todos esos momentos que nos has regalado. Tu boda es la oportunidad perfecta para poder decirte de verdad que eres fundamental en este equipo. Queremos dirigirnos ahora a ti, Laura, porque en una de esas noches tontas de quedada aleatoria llegó el gran momento, el karaoke. Las amistades cruzadas hicieron que Laura y Carlos se conocieran y compartiesen buenos momentos con amigos, y esa noche, sin saber muy bien cómo, terminamos en el karaoke del polígono. Tras unas cuantas canciones y unas cuantas miradas, fuimos a cerrar la noche al garaje de Adri, viendo una peli, planazo. Aunque Carlos y Laura no prestaron mucha atención a la peli, ya que ellos estaban a punto de comenzar a rodar la película que nos ha llevado hasta el día de hoy. Laura, muchas gracias por haber aguantado este grupo desde el primer momento, desde aquella noche. Por haber llegado aquí haciendo más feliz a Carlos de lo que nadie puede hacer. Y por todos los años que nos quedan juntos, este también es tu equipo. Y para terminar, sabemos que en una boda se juntan las personas más importantes de vuestras vidas. Queremos daros las gracias por hacernos un hueco hoy. Nos encanta formar parte de esto y de lo que vendrá. Sed muy felices. Aplausos. 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 Hola a todos Muchos nos conocemos ya Pero para los que no me presento Soy Cris, una amiga de Laura De la del grupo de toda la vida del colegio Todas nosotras Y eso le incluye a él a Jorge Llevamos con ella Pues 20 años más o menos Y aunque os parezca inverosímil En nuestro inicio Éramos una pringada Nosotras nos unimos por necesidad Por supervivencia social Y al final Pues nos elegimos por la mitad Fue una época maravillosa Nos reímos muchísimo También pasamos malos momentos Pero nos cuidamos entre todos Y al final nos hicimos una familia Y tenemos nuestras propias tradiciones No nos reunimos por Navidad No nos reunimos por Nochevieja Nos reunimos por la final de Eurovisión Con lo cual Lo de Pringada lo hemos superado Lo de Friki no tanto Y durante ese tiempo Pues sin pretenderlo De manera natural Pues ella se convirtió en alguien Muy importante para todas nosotras Todos estaréis de acuerdo conmigo En que Laura es muy fácil De quererla Yo creo que es porque tiene una luz interior Que te atrapa como una polilla Y es a quien acudes Cuando estás pasando por un mal momento Ya sea una ruptura Ya sea porque tiene una mala racha en el trabajo O en la universidad O porque hayas perdido a alguien muy importante en tu vida Y ya está ahí Ya sea para reconfortarte en su coche A las 3 de la mañana Adelante de la casa de quien sea O para enfadarte Con quien sea que se haya metido contigo Que pobre de la infeliz criatura Que se haya atrevido a meterse contigo Delante de ella Sobre todo en un ambiente lúdico efectivo Es que lo revienta Y también es un ejemplo de perseverancia Porque da igual los obstáculos que haya tenido en su vida Ella siempre se ha levantado Y la hemos visto caerse muchas Muchas, muchas veces Pero el 90% de ella de manera literal al suelo Y siempre se ha levantado Así que lo que en realidad todo este grupo quería decirte Aprovechando este momento Es gracias Gracias por estos 20 años Por los que vendrán Y por todo el cariño Que has puesto en nuestra familia Que hemos elegido Y por haberlo aumentado Con alguien tan maravilloso como Carlos Que hace una barbacoa Así que Os queremos muchísimo a los dos Y os deseamos de todo corazón Lo mejor a cada uno Por eso creemos firmemente Que os merecéis el uno al otro Porque el vuestro Es un amor que se basa en la plena confianza De que pase lo que pase Vais a estar allí No como una posición egoísta Ni porque os debáis nada Sino en una silenciosa compañía Y no lo va a cambiar Ni el tiempo Ni las tempestades Ni vuestros inviernos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Yo no sé si ahora podemos seguir sabiendo la naturaleza exhibicionista de Carlos Y la violenta de Laura Pero bueno chicos La verdad es que Que haya salido aquí la familia A compartir estas palabras Yo creo que es la mejor excusa del día de hoy Compartir ese cariño que os tenemos Entonces Yo diría que si abracemos este día Con esas palabras Es inmediable que hablemos del segundo concepto Que ilumina el día de hoy Que es el amor No Es el amor este que os tenéis El uno al otro Por el que estamos hoy aquí Que se puede hablar amar de muchas maneras Eso ya lo sabéis Pero hoy chicos Hoy venimos a celebrar que os queréis No hace falta que os diga Que amar no es solamente decir te quiero Que el amar se demuestra de muchas formas Como puede ser Parando ocho veces en un trayecto Valencia-Madrid Con Madrid-Valencia Da lo mismo Porque alguien tiene la necesidad imperiosa de ir al baño O saber perdonar al otro Porque ha empezado a haber una serie de Netflix en ti El amor Lo solemos medir Con el tiempo Que si un año Que si dos Que si once Que si nos casamos un 26 de noviembre 2022 Pero en el fondo Lo que sabemos que importa Lo que te asciendes detrás de ese tiempo Es que encontramos un apoyo Y una motivación En la persona que nos acompaña Que es un amor que no te juzga Que no pregunta Queda sin esperar Queda solamente por ser tú quien eres Y en todo esto Tendremos a perder la perspectiva, ¿no? Olvidamos como somos Desde los ojos de la persona Que tenemos a nuestro lado Ese apoyo Esa comprensión Ese impulso Y muchas otras cosas Que suponemos para el otro Entonces, chicos ¿Qué os parece Si venís aquí Y compartís con todos Ese punto de vista Que igual a veces olvidamos? ¡Gracias! 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 Desde hace un tiempo Intento tomar Las decisiones importantes De acuerdo a lo que para mí son Los tres pilares de mi vida La familia Ellos me han educado Con los valores que sigo hoy en día Y me han enseñado Que el cariño y el amor Pueden ser infinitos Los amigos Las mejores personas Que podría haber elegido Y junto a los que he tenido La inmensa suerte De crecer y aprender Y el amor Un amor Que hemos ido construyendo Tú y yo A lo largo de estos once años Un amor sano Fuerte Que perdona Que respeta Y que me aporta La paz Y la felicidad Que tanto bien me hace En estos once años Hemos sabido crecer juntos Aceptando nuestras diferencias Con cariño y comprensión Eso Es lo que nos ha llevado Ya hasta aquí Y el motivo Por el que quiero dar Este paso contigo Me caso contigo Porque eres comprensivo Paciente Generoso Y porque siempre Me has dejado evolucionar También me caso contigo Porque me haces reír Y porque me encanta Nuestra amistad Y la vida que estamos formando Juntos Te prometo Que siempre contaré contigo Que te apoyaré En tus decisiones Que intentaré Hacerte sentir Igual de bien Que tú me haces sentir A mí Y que pase lo que pase Apostaré por el equipo Tan bueno que formamos Hoy Carlos Te digo que te quiero Que tú eres mi lugar Y mi suerte Y que estoy deseando ver Que nos deparará el futuro Porque hoy Carlos En ti veo A mi familia A mi amigo Y a mi amor Laura En el día de hoy Solo tengo palabras de amor Y de agradecimiento Hace 11 años Empezamos a construir Esta nueva vida juntos Desde entonces Siempre nos hemos preguntado Quien le cambió la vida a quien Y te puedo asegurar Que desde el momento Que nos conocimos Cambiaste mi vida por completo Te convertiste en la luz Que va guiando mi camino Día tras día Y en el principal motivo De mi felicidad Simple hecho de levantarme Todas las mañanas Y ver que estás a mi lado Me hace ser el hombre Más afortunado del mundo Así que solo puedo Darte las gracias Por cruzarte en mi camino Y decidir formar parte de él Solo puedo agradecerte Que me hayas elegido Para poder compartir Todo aquello que nos une Y estoy profundamente orgulloso De que hoy estemos aquí Declarando el amor Que nos tenemos El uno por el otro Hoy es el día En el que te hago Las promesas más importantes Te prometo estar a la altura En los momentos más difíciles Y disfrutar contigo Los más felices Te prometo Que nunca dejaré de admirarte Porque nunca dejaré De aprender de ti Prometo que En esta vida Que nos espera juntos Estaré siempre a tu lado Prometo cuidar cada detalle Cuidarte a ti Y cuidar a nuestra familia A cambio Solo te pido Que nunca me sueltes la mano Y que sigas junto a mi El resto de mis días Te amo Y prometo hacerlo siempre Eres, fuiste y serás Mi mejor amiga Mi gran amor Y mi compañera de vida Y como ya te dije una vez Miquel has estado Donde estás tú Los mismos ojos La misma luz Bueno, ahora Aunque ya firmaron la hipoteca Hace un par de meses Su señor alcalde Procederá a la unión En matrimonio De esta maravillosa pareja Vamos a continuar Una parte seria Del tema Os voy a leer Los artículos Del código civil Que hacen referencia Al matrimonio El artículo 66 Los cónyuges Son iguales En derechos y deberes El 67 Los cónyuges Deben respetarse Y ayudarse mutuamente Y actuar En interés De la familia Y el 68 Los cónyuges Están obligados A vivir juntos Guardarse fidelidad Y socorrerse mutuamente Además deberán Compartir las responsabilidades Domésticas Y el cuidado Y atención De ascendientes Y descendientes Y otras personas Dependientes a su cargo ¿Ya vais a mí? Bien pues para que sea Válido y legal El matrimonio civil Se ha de manifestar Públicamente El consentimiento Por cada uno De los cónyuges A quienes voy a preguntar A Laura María Calderón Bocías Si das tu consentimiento Para casarte Con Carlos Villanueva Maestro Y efectivamente Lo contraes en este Y a Carlos Villanueva Maestro Si das tu consentimiento Para casarte Con Laura María Calderón Bocías Y efectivamente Lo contraes en este acto ¿Me pones el anillo? Bien pues por las facultades Que me confiere la ley Y como alcalde de Picaña Os declaro unidos En matrimonio Enhorabuena Felicidades Y hasta ¡Gracias! ¡Gracias!